Con globos, tortas y varias sorpresas fue recibido el niño vallenato de 4 años diagnosticado con la enfermedad Kawasaki luego que los médicos del Hospital La Misericordia de Bogotá, donde recibía atención médica, le dieran de alta. El infante, quien estuvo varios días internados en la unidad de cuidados intensivos, debido a las complicaciones que padeció, le ganó la batalla a esta extraña patología de origen asiática que afecta a menores de edad. Esta patología provoca que los vasos sanguíneos se inflamen e hinchen. Los síntomas típicos incluyen fiebre y sarpullido, ojos rojos, labios o bocas secas o agrietados, enrojecimiento de las palmas de las manos y las plantas de los pies y glándulas inflamadas. Normalmente alrededor de una cuarta parte de los niños afectados experimentan complicaciones cardíacas, pero la afección rara vez es mortal si se trata adecuadamente en el hospital. No se sabe qué es lo que desencadena la condición, pero se cree que es una reacción inmunológica normal a una infección.